El cabrón me ha mordido ¡Se calla! ¡Se calla! Tienes su mordedura ¡Ay! ¿Hay desinfectante en el jeep? ¡Oh Dios, no! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! 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 ¡Se calla! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Se calla! ¡Ah! ¿Cómo está mi chiquitín bonito, eh? ¡Cajando! ¡Cajando! Chiquitín, cú, 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 cú Chiquitín, cú, 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 cú. Chiquitín, cú. Chiquitín, cú. Es muy travieso. Aún no he visto a mamá. Ven con mamá a Lyons. ¡Vamos! ¡Lyons! ¡Ven, rápido! ¡No! ¡Puta! ¡No la toques! ¡Nadie te querrá jamás como tu madre! ¡No! 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 ¡No!